Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Quería saber si es de paratecita Ok, no Déjame consultar si es que no va a venir nadie más para poder atenderte Bueno, me acaban de decir que no Así que voy a poder atenderte ¿Qué es lo que te vas a realizar el día de hoy? El pack El pack número 3 Está bien Bueno, sabes que esto consiste en prácticamente que te relajes, olvides todo lo malo y ya Así que vamos a comenzar para que no perdamos tiempo ¿Está bien? Bueno, lo primero que voy a hacer Es ponerte esta almohadita autónoma Para que así te sientas más cómoda Y bueno, en el transcurso que te voy a hacer las cosas Vamos a comenzar limpiando tu rostro Para poder hacerte algunas cositas en la cara Así que bueno Vamos a comenzar Bueno, ahora Ya que tu rostro está limpio Voy a Comenzar Haciéndote una pequeña Pieza facial Y ya tengo este jaboncito Y te lo voy a hacer Con esta maquinita de aquí Esta de aquí Pues te limpia súper bien El rostro Tiene estas cositas aquí Te voy a mojar un poquito El rostro con una tallita húmeda Voy a aplicar un poquito Esto en tu rostro Y bueno Como eso va a ser suficiente Para generar espuma Así que voy a prender esto Ay disfena Ahora Para el otro lado Ay A ver Ojalá que no suene muy fuerte Y A ver Falta como que Por tu frente un poquito Por tu momento Y Ya Ahora Te puedes Ir a lavar el rostro Ahí por favor Si ahí tenemos agua caliente y fría Tu puedes elegir la que te tiran Y al costado te van a dar una toallita Exacto Te espero Listo A ver Si tu piel ha quedado súper limpia Ahora te voy a aplicar Este Exfoliante Que es para granitos Porque veo que tienes ahí Unos cuantos granitos Entonces Eso te va a ayudar Súper súper bien Mira Es así Así que te lo voy a aplicar Acá Bueno Voy a dejarlo ahí un ratito Por unos cuantos minutitos Mientras Te haré Un pequeño masaje En las manos Con esta cremita Esa cremita es de Avellana Así que te voy a Te voy a relajar Muy bien las manos Así que Esa cremita es de Un poquito por tus brazos Una vez que termine de hacerte esto Vas a ir de nuevo a lavarte la carita Para que te quites el exfoliante Y ya Si, alguna de una vez Y no me he tratado por la crema Porque ya te la expandí muy bien Así que no hay problema Y de mi también me quedo un poquito Bueno, anda Listo Ahora te voy a aplicar un poquito De crema hidratante A tu rostro Para terminar con eso ya Un poquito por tu rostro Ya Sí, este es como un gel Entonces se absorbe súper rápido el rostro Bueno Ahora te voy a aplicar Un bálsamo en los lápidos Que se salió de aquí Es nuevo Sí, tú te lo vas a llevar Porque no lo podemos utilizar Ninguna en otra persona A ver, voy a abrirlo Ahora sí Entonces Es así Sí, huele Como a menta, huele súper rico Sí, aquí tenemos un montón de productos Que también vendemos Si al final me dices cuál te gusta Te lo llevas Bueno, entonces ese sí es tuyo Te lo dejo Aquí Ahora Vamos a ver con qué seguimos Me di cuenta Que tienes como Como una cicatriz Sí Ya tienes tiempo Bueno, te voy a aplicar esta cremita Que es para la cicatriz Así que Esta sí no la vendemos aquí Pero La puedes conseguir en las farmacias Así que Luego te doy el nombre No te preocupes A ver Esto Si lo usas Seguido Te ayuda Muy 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 bien Sí Bueno Ahora Te voy a poner Esta Esta cosita Que es para los ojos Porque te voy a cepillar un poco el cabello Si te relajas más Bueno Bueno Vamos a ponértelo Ya Listo Bueno Entonces tú Relájate Mientras yo te voy a cepillar tu cabello Por aquí Tras Ay Déjame acomodarte Sí A mí también me encanta Que me cepillen el cabello Relaja bastante Relaja bastante Bueno Sí Es un cepillo muy bonito Es como que Me quiera Bueno Entonces Eso sería todo Sí Por la promoción Me dijiste que querías comprar Algunas cositas Eh ¿Cuáles eran? Las mascarillas ¿Cuál era? Las de ojos Y de labios Sí Mira Ya solo nos quedan Estas O sea En este modelo Esta es la de labios ¿Vas a llevar de esta? Sí Y las de ojos Es esta Que van aquí Debajo del suelo Aquí traes las instrucciones Y todo Entonces Esa también Y jamás A las cuchillitas Para basurar Justo nos llegaron Hoy Eso también Entonces Bueno Lo voy a poner allá Para que Te lo pasen En caja Sí Todo lo vas a pagar allá Sí También tenemos Otras Otros packs Que son más grandes Son más gratis Este ha sido como una promoción Pero bueno Espero que te haya gustado Mucho 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 Y hasta la próxima Bye